Ahí va mi mamá trabajando, no, ya trabajé de ocho a cuatro y ahorita voy a comer porque en el trabajo solo me comí tres tacos que no estaban muy buenos, así de que tengo mil hambre, pero como ya nos vamos de vagas, Primero pasamos a, pasé a surtirme por una hamburguesa que es este, es una Angus Bistro y, ay perdón, y está deliciosa porque tiene mil cebolla cocida y tocino y así, muy rico, entonces, y una cajita feliz para Jessica porque es una niña todavía. Y entonces ya vamos enfiladas aquí para agarrar el patín hacia donde el huarache apunte, entonces, pues ya nos vamos. Adiós. Sí que sí, ahí las vamos a estar reportando en el camino para que sepan que seguimos con vida. Adiós.